Abuelito Abuelito dime tú, qué sonidos son los que oigo yo Abuelito dime tú, por qué yo en la nube voy Dime por qué en el aire así, dime por qué yo soy un canteré Abuelito, nunca yo de ti me alejaré 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 Tobin Hola Heidi, ¿cuánta has madrugado hoy? ¿a dónde vas tan temprano y con esa ropa? Estoy esperando a mi tía A tu tía, Deté Buenos días tenga usted Tomás Hola, Deté, ¿a dónde vay estas teemprano? Vamos a Dorfli Va en esa dirección Sí, voy a Mayenfeld. Ah, ¿quiere llevarnos hasta allí? No faltaba más. Ven, Heidi, ponte también este chal. Hace calor. Sí, ya lo sé, pero póntelo, así no se pierde. ¡Arre! ¡Arre, caballo! Oye, Dete, supongo que vais a la cabaña de los Alpes. Llevas a Heidi a vivir con su abuelo. Apuesto a que no me equivoco. No, lo siento, pero no puedo hacer otra cosa. Me han ofrecido un buen empleo y no puedo llevar conmigo a una niña tan pequeña. Es una pena. Sí, sí. Heidi acaba de cumplir cinco años. Tenía apenas uno cuando sus padres murieron. Desde entonces vive con su tía, Dete. Aunque la mayor parte de su corta vida ha estado al cuidado de personas extrañas, como la vieja Úrsula, que a cambio de algunas monedas se ocupaba de ella. ¡Gol! 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 ¡Arre! Heidi. Heidi, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres quedarte atrás? ¿Quieres quedarte atrás? ¡Oh, bueno, ya hemos llegado! Gracias, Tomás. No hay de qué. Heidi, apresúrate. Adiós, Tomás. Buenos días. Cuídate mucho, Heidi. Pobre criatura. Siempre de un lado para otro. ¡Qué lástima! ¡Varre! Vamos, anda más deprisa. Heidi, no te entretengas. Es tarde. Pero, Heidi, ¿qué haces ahí parada? ¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? Tengo calor. Pues todavía nos queda un buen trecho. Mira, ahí está Dorfli, la aldea donde tú naciste. ¿Ahí nací yo? Sí, en ese pueblecito. ¿Oyes la campana de la iglesia? Anda, vamos. Pero tú no eres Dete. Buenos días. Escucha, mujer. Tengo mucha prisa. Hola, Dete. ¿Cómo estás? Gratel, cuánto tiempo. Alguien me dijo que trabajabas en el balneario de Ragaz. ¿Cómo te va? Me defiendo muy bien. Dete, ¿es hija tuya esta niña? Es muy rica. Oh, no. Es Heidi. ¿Heidi? Sí, la hija de mi hermana Adelaida. ¿No te acuerdas? Hola, Dete. Hola. ¿Y esa niña? La hija de Adelaida. Eso dice Dete. Ah, es verdad. Me recuerda mucho a su madre. ¿Habéis venido a visitar el cementerio? No, llevo la niña a casa del viejo de los Alpes. ¿Te has vuelto loca? Válgame Dios. ¿Por qué la llevas a casa de semejante ogro? Verás, es que he encontrado un buen empleo en Frankfurt. En adelante no podré ocuparme de ella. Oh, pobre niña. Oh, Dios mío, me horroriza pensarlo. Dete, ¿lo dices en serio? Claro. ¿Y crees que el mejor sitio para llevar a tu sobrina es la cabaña de ese horrible viejo de los Alpes? Tienes razón. Da miedo. Su cara es espantosa. Es verdad. Escucha, Dete. No puedo entretenerme más. La niña se parece mucho a Adelaida. Me pregunto si Dete lo habrá pensado bien. Esto es una locura. ¿Por qué? Después de todo, el viejo de los Alpes es su abuelo. Si fuera como los demás, no habría nada que decir, pero... Va muy pocas veces a la iglesia. Y durante el invierno nunca baja de la montaña. Es un hombre temible. Me daría horror encontrarme con él en un camino solitario. Creo que echaría a correr pidiendo socorro. Yo, con Dios. Yo. ¡Á! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vaya, qué niño. No sé si estás constipada o es que estás sudando. Mira qué cara. ¡Dete! ¿A dónde vas, Dete? Pobre niña. Debe estar muy apenada. Ponte en su lugar. Además, estoy segura de que el viejo te lo volverá a enviar. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Siento haberte tirado al pilón. ¡Copo de nieve! ¿Se llama copo de nieve? ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! ¡Espera! ¿Es tuyo? No. No es mío. ¡Socorro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Espera! ¿Todas esas cabras, son tuyas? ¡No! ¡Son otra gente! Pero Dete, tú sabes muy bien qué clase de persona ha sido el viejo, ¿no? Bueno, lo pasado pasado. ¿De dónde está Heidi? ¡Mírala! ¡Está allí! No te preocupes, Pedro el Cabrero sabrá cuidar de ella. Ya es bastante mayor para cuidarse sola. Todo irá bien entre el abuelo y ella. Cuéntame algo del viejo de los Alpes. Tú debes conocer muchas cosas de su pasado. Quizás sabes toda la historia. En la aldea dicen que mató a un hombre cuando era joven. ¡Ah! 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 ¡Ahí arriba! ¡Ah! 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 ¡Ja! 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 ¡Na! ¡Ja! ¿Qué estás haciendo con estas Cabras? ¡Ja! ¡Ja! ¿Para qué? ¡PA! Para que coman. La hierba es muy buena. ¡Ja! 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 Esa cabra es la mía. Ah, ¿entonces vives en aquella casa? Sí, allí. Es ya muy tarde. El viejo se enfadará. ¡Me voy! Pedro tiene 11 años. Su padre, que murió hace ya mucho tiempo, también era cabrero. Vive con su madre y su abuela en una humilde cabaña. Durante el verano se encarga de llevar a la pradera todas las cabras del pueblo. Bueno, yo me quedo aquí. Tengo que hablar con la abuela de Pedro y piensa en lo que te he dicho. ¡Adiós! ¡Tía, vete! ¡Tía! Heidi, ¿dónde están tus vestidos? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te los has quitado? ¡Contéstame! No los necesito. Hace mucho calor. Pero, Heidi... ¿Qué estás diciendo? Pedro, tú que eres un buen chico, ¿irás a buscarlos? No puedo. Tengo mucha prisa. ¿Y si te doy esto? ¿Podrás ir? ¡Ah! ¿Es para mí? Para ti. Si vas a buscar la ropa. Ahora mismo. ¡Yo también! No, tú te quedas. Aquí está. Vaya, qué rápido has ido. Esa es la casa del abuelo. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Hola. Buenos días, abuelito. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú, pequeña? Buenos días, tío. Esta es su nieta Heidi, la hija de Tobías y Adelaida. Quizá no la recuerde. Ha crecido mucho. La última vez que usted la vio era solo un bebé. Eh, tú. Te has retrasado mucho esta mañana. Habrás estado perdiendo el tiempo, tontamente. Lleva ya las cabras a la pradera. Están hambrientas. Yo también. No, tú te quedas aquí, Heidi. Bueno, déjate de Monsergas y dime qué es lo que te propones con esto, Dete. He pensado dejar a la niña aquí, en su casa. ¿Qué? Pero, tío, yo me he ocupado de ella durante cuatro años. Es justo que ahora lo haga usted. Después de todo, es su nieta. Dime una cosa. Y si ella se pone a llorar y echa a correr detrás de ti, ¿qué crees que puedo hacer? ¿Atarla al tronco de un abeto? Es demasiado pequeña. No tengo más remedio que dejarla, tío. Se lo aseguro. Claro, para ti es muy fácil. ¿Fácil, dice? He cuidado a esta niña desde que nació. He trabajado para mi madre anciana, para ella y para mí. He pasado muchas calamidades y nunca me han ayudado. Ahora tengo la oportunidad de un buen trabajo y no puedo llevar a Heidi conmigo. Usted, su pariente más próximo, debe hacerse cargo de ella. Es la hija de su hijo. Si no la admite, allá a usted. Si la abandona, usted será responsable de lo que le suceda. Después de todo, no creo que la niña le ocasione demasiadas molestias. Y aunque así fuera, es su nieta y tiene usted la obligación de ocuparse de ella. ¡Basta! Ya he oído bastante. ¡Vete de aquí! ¡¿Me oyes?! ¡Vete de aquí y no vuelvas nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Adiós, Heidi. De ahora en adelante, este será tu nuevo hogar. Adiós, hija. Adiós, tía, de té. Adiós, tía, de té. Adiós, tía, de té. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y ahora qué hago yo contigo? Una vez tía Dete hubo desaparecido, el viejo sentóse otra vez sobre el banco. Mientras él se hallaba sumido en sus meditaciones, Heidi examinó con visible satisfacción todo cuanto la rodeaba. Mira el sol, cómo sale por detrás de la montaña, la cabaña ya se abrió. Te ve, junto a las tabritas correré, cuando venga Pedro jugaré con él, y veré la nieve derretirse al sol. Oye ya, cómo silba, cómo corre y cómo salta, ya resalta el cielo azul. Qué bien, junto a las cabritas correré.